Se declaran momentos iniguales Todas tus compañeros Te siguen donde quiera que tú vas Sin clínica Sin clínica no vas a olvidar Sin clínica Y te entrega amigos en Cuba ¿Cómo dice? Si no te lloras Que no te creí No tienes difícil Que te haces feliz Si no te lloras Que no te creí No tienes difícil Que te haces feliz No tienes Zeit 알fur Solo una lindar a verse todo lo que hacen A ti te sent esperando porque eres incapaz Te abdiquement cuando pases enamorantes Por hacer esto no eso que hablas ¡Aquí en el que nos están diciendo, los que nos dicen en movimiento! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!